¿Dónde están llamando? ¿A dónde? ¿A dónde están llamando? Al polsón le llaman Pero no sirve porque le están llamando al polsón La desgobierna Mira aquel huevo de argolla No, está prospero, es tu pillete de así ¿Ah? Y apuesto para nosotros Los panes están buenos también Todo sudado, son de los laureles No pasa carro para allá Bien Ah, ya está en la mañana De los laureles A pie de tres horas hacen Tres horas hechas Tres horas Pero con los niños echan cinco Tres Tres Ah, esto es de subirlo a Cucux para que camine lo alquiler Sí Camino a Malero Una cuadra y pancao Sí Y hay para arriba bastante fútbol Pero vaya que gracias a Dios Una media hora que caminaran en el carro Hasta rojitos ando Sí Él es el tío de todos ¿Tres? Él es el tío de todos ¿El tío de todos? Yo tío de todos Ajá ¿Tres? ¿Tres? Tres 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 Parece que ella es la mamá. ¿A qué sueño de ella? No, parece como que es la hermana mayor. Con las cosas, a todo lo que nos ha acercado, con las pedidas, que vamos a hacer el recorrido de la candidata. En las carreteras, vamos a pagar en el transporte de los lamentos. ¿Con usted? Sí, sí. En el hotel, va a ser de la siguiente familia. Dile, mamá. La siguiente familia es el que está hablando, ¿eh? Mira, que está hablando, ¿eh? ¿Qué pasa? El medio, la siguiente familia es el calderón y el último el chocache. Eso va a ser de la muerte. Vamos a ir a la muerte de nuestros momentos. Esto, de nuestro rubro de las pandillas, entonces, invitamos a tener la carta de la mamá. Las niñas, la otra. ¿Cuántos son? Cuéntelo. Falta uno. No conocimos como la carta nueva para el pueblo. Ahí nos vamos a tener 10 pesos. Ahí está una. Nueve con la mamá, ¿eh? Nueve son. Son nueve. Están abiertos los de acá, por su hogar montalos, entonces, acá, por la verdad, el barrio, tanto la muerte. Ella es la mamá de todo, que ella ve, para iniciar el orden que ya se ha dado. ¿Están embolsando? ¿Ya dieron los teques? Sí, sí. A tiempo vinimos. Sí, sí. No, flor disote. Del negro quizás. Cangrejo del negro andaban. Bye. Bye. Ay, mi mamá. Mi mamá. No se fallan, que mamá. Vamos. vaya vaya bien vaya 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 agar a tu mamá agar a tu mamá saluda no me lo voy a botar allá esta chico ven con cabello van con una matatilla de comida no hay chiquitines me regalaron el chiquito quiere estar ya está grande entonces vamos a ver nosotros allá muchas gracias vamos vamos tirando que viva que viva que viva que viva que viva que viva despacio 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 vamos a la argolla despacio no es que en catarina si sacaban antes porque ahora no sacan asi porque no se ponen de acuerdo pero son tres dos de a cinco tiene pero es de las alos jale jale dice mire ve y este y abarca los tres jugos esa argolla quiero ver para ponerla y así pero tiene que tener una puntería uno criminal no no lo damos y va de a cinco también se va de un billete que lo que tengo cuesta ahí cuánto por dólar veinte pero yo estoy con ganancia dime un dólar a mi y que esas pesadas son buenas esas pesadas y y y vaya máscara y 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 así como es a maruchan como tiene que ser aquel aquel no aquella si el dulce tiene que alazar uno y 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